¡Rápido, nos movemos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Hacen deporte en la piscina, pero no solo por mantenerse en forma. Este grupo de mujeres forma parte del taller de preparación al parto que cada semana tiene lugar en la piscina de Godella. Pues hacemos al principio un poquito aeróbico para calentar y entrar en calor y tal, y nos hace pues nadar, hacer ejercicios todas juntas en plan competición y bien. Y luego ya nos pasa a la piscina pequeña y ahí hacemos ejercicios más dedicados hacia el parto, la respiración. El agua es un medio rico, polivalente, ideal para trabajar con la mujer embarazada, ya que en el agua se reduce su peso y mejora su movimiento. La matrona del Centro de Salud de Godella lleva 10 años impartiendo esta formación a las futuras mamás. Aprovechar lo que son las propiedades hidrodinámicas, mecánicas y térmicas del agua, pues es lo que permite que ejercicios que en tierra no puedes hacer por el peso de la gestante, por la posibilidad de la movilidad, en agua lo puedas hacer. Simplemente meter a una gestante en el agua, pues en función de la profundidad, pueden llegar a tener hasta un 90% menos de peso, entonces para ellas es muy importante. Son ejercicios que mejoran su movilidad diaria, también otros más específicos para el momento del parto. Trabajar el aparato cardiovascular con ejercicios de resistencia, para que la mujer, si tiene que subir una escalera, lo haga mejor, porque se agote menos. También realizamos ejercicios de flexibilidad, sobre todo para darle más movilidad a las articulaciones que están más implicadas en el parto. Trabajamos mucho todos los ejercicios respiratorios de cara al parto y trabajamos los pujos que luego el día que tienen que empujar pariendo, pues se encuentran mucho más cómodos y muchas de ellas luego te dicen, es que yo me acordaba de cómo lo empujaba y cómo lo hacía en la piscina. Ejercicios en los que ya se han formado 38 matronas de otros departamentos de salud. Nosotras como matronas debemos tener la capacidad de formarnos de una manera continua, de no permanecer estática. Entonces esto me parecía una oportunidad, una demanda de las gestantes, de poder poner en funcionamiento un trabajo acuático y no terrestre. De tal forma, otras matronas como Laura ya están trabajando para poner en marcha este programa acuático en sus respectivas zonas de actuación. Todas estas iniciativas las estamos apoyando al 100%. Ahora mismo también tenemos previsto el matron que está en Burgessot. También estamos en conversación con el Juntamiento de Burgessot para que se monta allí. Y el otro que queremos montar es para las zonas de Serranos. La piscina más propia que tienen es la de Líria. Enjuntar las zonas de Serranos para que vayan a Líria a hacer también la actividad. Este método contribuye a mantener activa a la mujer embarazada. Con demostrada eficacia en la calidad asistencial, se puede poner en práctica desde la semana 24 del embarazo hasta el momento del parto.